Joker 2 falla, y aquí les cuento por qué. Amigos, bienvenidos una vez más aquí de Top Comics. El día de hoy tenemos que hablar de la secuela de Joker, aquella película que hizo que Joaquin Phoenix ganara un Oscar, pues por fin ha estrenado su secuela y obviamente tiene muchas cosas de qué hablar, por ejemplo la inclusión de Lady Gaga, que si es un musical, que si está buena. Hoy voy a tocar todos estos puntos, pero aviso, este video no va a contener spoilers. Podemos decir que estas son mis primeras impresiones sobre Joker 2, o también llamada Joker Folia Du. Y bueno, ustedes ya se la saben, no olviden suscribirse a Top Comics para no perderse ningún video, porque también voy a tener una reseña con spoilers hablando acerca del final, que sí también va a dar de qué hablar. Pero bueno, ¿dónde nos habíamos quedado? En la primera película habíamos conocido a Arthur Fleck, un hombre que había sido demasiado oprimido por la sociedad y que eventualmente se había transformado en el Joker, el cual había matado a varias personas, y por eso ahora se encuentra recluido. En esta segunda película seguimos su camino mientras está tras las rejas. Sin embargo, hay algo que cambia aquí, y es que esta vez no está solo, ya que esta vez tiene una coprotagonista de la cual se enamora durante su encarcelamiento. Al mismo tiempo también Arthur Fleck está cruzando un juicio, el cual va a determinar su destino. Y bueno, antes de ir a hablar acerca de lo negativo de la película, tengo que hablar acerca quizá de cómo me sentí cuando fui a ver esta película. Y bueno, si ustedes ven mi reseña de hace muchos años, a mí me encantó la primera película del Joker, y bueno, cuando hice algunos análisis de los trailers del Joker, fui bastante defensivo acerca de los cambios que estaba teniendo esta secuela. Pero también, tengo que ser honesto en relación a cómo me sentí cuando vi la película. Y es que en general, a pesar de que tenga alguna expectativa de las películas, siempre les digo yo voy en blanco, y dejo que la película me sorprenda. Cuando empiezo una cinta, no tengo un prejuicio acerca de ella, y simplemente me dejo llevar. Conforme estuve viendo la película, la verdad es que cuando empezaron a correr los créditos, me quedé con un sentimiento de tristeza. Y es que quizá estoy un poco cansado de tener tantos proyectos que no han funcionado al 100% tanto de DC Comics y de Marvel, como que a veces simplemente quiero pasármela bien, divertirme, no tener como tantos conflictos en la mente. Pero es cierto que conforme han avanzado estas adaptaciones de cómics a película, las cosas se han complicado bastante. Y Joker Fully Ado no se sale de este conflicto. Por empezar, dio de qué hablar esta película porque elevó bastante su presupuesto, y le estaban pagando como 30 millones a Joaquin Phoenix, 10 millones a Lady Gaga, el presupuesto se había ido bastante a las nubes, pero tampoco parecía como que la película costara tanto dinero. Y aparte se dijo que la película también iba a ser en gran parte un musical, cosa que ya de inicio hizo que muchas personas se alejaran de esta secuela. Ahora, como yo les he dicho personalmente, yo soy un fanático de los musicales, a mí sí me gustan en general, así que lo que me tiraran no me iba a ofender. Pero ya viendo el resultado total de la película, sí he quedado más que decepcionado un poco triste. Y bueno, podemos comenzar con el elefante en la habitación. ¿Qué onda con el musical? ¿Realmente funciona o no funciona? Bueno, yo he de decir que en general el concepto del musical no funciona en esta película. Y antes de indagar un poco más en la película, he de decir que tengo un profundo respeto tanto por Lady Gaga, Joaquin Phoenix, como Todd Phillips, que es el director. Creo que antes de criticar lo que resultó la película, sí debo de recalcar que hay mucha valentía de parte de todos, porque realmente se siente que se están entregando al proyecto, de que quizás sí es algo extraño, que probablemente no iba a funcionar, pero están tratando de dejar todo ahí. Y creo que siempre es respetable cuando un artista trata de romper más paradigmas o es vulnerable en pantalla. Y creo que eso ocurre en Joker 2. No creo que sea una película egocentrista. Sin embargo, sí es una película con demasiadas ambiciones. Y es que yo creo que Todd Phillips, que ya les dije es el director, no quería simplemente hacer otra película de Joker, pero ahora con Harley Quinn. Por eso añade el concepto del musical. Y es que desde la primera película se había notado que Arthur Fleck tenía música dentro de sí, bailaba. Y en esta segunda película, en el personaje de Lady Gaga, encuentra como un segundo aire a su vida. Y como a ella le encuentran una clase de canto y canta al inicio de la película, como que ahí Arthur Fleck encuentra una inspiración. Y es por eso el pretexto de por qué esta película es un musical. Ahora bien, eso no es un spoiler. Realmente, simplemente estoy situando la película en cómo funciona. Sin embargo, el problema es que los musicales hacen algo que creo que a la mayoría de gente les molesta. Y es que en vez de aportarnos más a la narrativa, de contarnos algo que no esté ya en palabras, es muy reiterativo. Está interrumpiendo la historia y no está aportando nada. Realmente, decir que la mayor parte de las canciones no son interesantes, musicalmente no destacan y tampoco son memorables. Y he de decir que al inicio, a la película sí le cuesta mucho declararse como un musical. Y eso hace que, de cierta manera, te dé un poco de cringe ver a los personajes cantando de la nada. Es cierto que ya para el final de la película, ya no le da vergüenza a la película decir que es un musical. Y es cuando empieza a funcionar un poco mejor, pero tampoco es que funcione al 100%. Y es que en general, aunado a esto, yo sentí una fuerte desconexión con la película. He de decir que cuando fui a ver Joker 1 por primera vez en un cine, fue como si hubiera sentido un gran hueco en el estómago. Quizá lo que había visto era moralmente ambiguo, era complicado, pero sabía que había visto una gran película. En este caso, me costó mucho trabajo adentrarme en la historia, en los personajes. No sentí empatía como sentí la primera vez en la película, quizá solo hasta el final, pero en general, había una gran desconexión de parte de mí hacia lo que estaba viendo en pantalla. Creo que lo que podría decir es que la película no tiene un propósito. La primera, a pesar de lo ambigua que puede ser, es una crítica social. Acerca de la salud mental, acerca de la sociedad, y quizá no contesta con una respuesta totalmente clara. Pero sin lugar a dudas, hay varios planteamientos que nos construyen al personaje de Arthur Fleck, y que nos dejan ver que esta película no simplemente está tratando de capitalizar sobre Joker, sino que está tratando de hacer una exploración de personaje profunda. En este caso, la película se siente por muchos momentos sin propósito, sin dirección, y ya toda esta crítica social, y lo que puede existir acerca de la salud mental, está totalmente disipado. Lo que hace que todo este concepto del musical se caiga todavía más. Y digo, ya hay otros ejemplos de musicales que tratan acerca de un gran juicio. Por ejemplo, Chicago es una gran película que logra adaptar el musical a una narrativa fílmica. Pero aquí no encuentras realmente la justificación a que los personajes se pongan a cantar. Y el personaje de Arthur Fleck, en vez de ser reivindicado, también se diluye al igual que la crítica y todos los conceptos de la primera película. Ahora, quizá tenemos que hablar acerca de las actuaciones, porque no significa que Joaquin Phoenix hace un mal trabajo. De hecho, sigue siendo sumamente excepcional en su trabajo. Y de hecho, Lady Gaga, que también podría haber sido uno de los puntos más criticables, lo hace bastante bien. Esta es una nueva versión de Harley Quinn, que en general yo diría que funciona, pero tampoco la película la explota mucho, y no tiene tanto desarrollo para que también quedes vinculado con ella, y no se siente como una gran contraparte al Joker de Joaquin Phoenix. Y de hecho voy a decir algo que puede sonar demasiado descabellado, pero yo siento que incluso la química que tenía Jared Leto con Margot Robbie funcionaba mejor que la química que tiene Joaquin Phoenix con Lady Gaga. Digo, también es parte de la película que no se sientan tan complementarios, pero aún así, a pesar de que Lady Gaga tiene como 20 looks durante la película, nunca terminas de encariñarte con el personaje o de quedar cautivado. Y eso es lo peor, porque realmente sí quería ver más de este personaje de Lady Gaga como Harley Quinn, pero también está muy desperdiciado que Lady Gaga esté en este musical, no aporta realmente mucho que esté cantando, y ninguna de las canciones es muy memorable. Ahora, quizá la mejor parte de la película es casi el clímax, donde empieza el juicio y donde vemos la resolución de todo eso. Ahí creo que por fin pude conectar con el personaje de Arthur Fleck, tiene las mejores secuencias, los mejores diálogos, se empieza a sentir la tensión, pero cuando parece que la película va a crecer como la primera, el resultado termina siendo bastante flojo. Y con eso creo que al final de la película por eso me quedé triste. No es ni siquiera que siente que Joker 2 es una pésima película, siento que es una película que tenía demasiado peso sobre ella, que Todd Phillips valientemente decidió darle la vuelta al concepto, pero finalmente terminó con un resultado bastante insípido. Perdió el impulso que tenía el personaje de Arthur Fleck y Joker. El musical, aunque era un concepto interesante, no termina de concretar en nada, no es ni memorable ni tampoco entrañable, no aporta nada más a la narrativa y simplemente está estorbando a todo lo demás. La historia en general trata acerca de revisitar la primera película del Joker a través de diferentes ángulos, pero no se siente con un pretexto suficientemente fuerte para darnos una secuela. Y con eso quiero aclarar que no significa que no debió de haber una secuela de Joker 2. Creo que si Todd Phillips hubiera hecho una película entre comillas más normal, quizá más parecida a la primera, tenía todos los elementos para hacer un home run. Sin embargo, se engolosinó demasiado en esta libertad creativa y terminamos con un proyecto que muy duramente creo que vaya a gustarle a muchas personas. Creo que la película tiene sus momentos, las actuaciones son bastante buenas y tiene fotogramas que siguen siendo interesantes, pero a grandes rasgos, Joker 2 me parece que es un fallo. Y miren, me gustaría traerles mejores noticias, pero ya saben que el punto de estas reseñas o críticas es ser honesto y esto es lo que vi en la película y no puedo mentirles y decirles otra cosa. Pero en cualquier caso, voy a hacer una reseña con spoilers porque claro que tenemos que hablar del final. Va a haber una Joker 3. ¿Qué opino acerca de los plot twists que tenemos en la historia? A pesar de que no es una película perfecta, da mucho de qué hablar esta cinta. Así que voy a esperar a que estrene esta película el 3 de octubre en cines para poder hablar totalmente con spoilers de ella y claro, hablar de referencias y muchas cosas más. Sin más, les recuerdo suscribirse a The Top Comics para que no se pierda ningún video y también no olviden hacerse miembros para ver contenido totalmente exclusivo. En fin, probablemente si ustedes son de un futuro no muy lejano, aquí les va a aparecer la reseña con spoilers y si no, pueden ver otros videos aquí en The Top Comics. Yo soy Mr. X, muchas gracias por ver este video. Nos vemos en la próxima.